Música Hemos podido inscribir a algunos jugadores que fueron solicitados por el cuerpo técnico Realmente tranquilos, hemos hecho los esfuerzos suficientes, hemos mantenido al equipo Hoy por hoy vemos un gran trabajo que se viene realizando Bajo el mandato de la dirección técnica, el profesor Insú, el profesor Oste y de Gabriel Ruiz Y contento, tranquilo, esperando ser un buen protagonista en este torneo que se va a reiniciar un poco atípico Y esperando que las cosas se den con normalidad, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad Que nos recomiendan las autoridades nacionales Y bueno, a esperar, a esperar que se reinicie el torneo Vamos a ir con un trabajo serio, un trabajo honesto, un trabajo responsable Con la unidad de todos, de dirigentes, técnicos, jugadores, colaboradores del plantel, afición Los medios de comunicación, incluso con dos o tres detractores que siempre han tenido Liga de Puerto Viejo Para tratar de conseguir un torneo internacional que nunca lo ha tenido Liga de Puerto Viejo Eso sería un logro importantísimo, sería una gran satisfacción para esa hinchada de Liga de Puerto Viejo Que hoy por hoy en este torneo yo creo que ya no va a poder apoyar moralmente al equipo Asistiendo al Estadio Real Estamarindo, pero sí lo puede hacer desde afuera Así que, si la pregunta es dónde va dirigido, es a buscar un torneo internacional Bueno, hay una gran química, hay un respeto mutuo Han habido problemas, principalmente en el factor económico Hemos llegado a reformar o a renegociar los honorarios y los salarios de casi todo el plantel Ha habido la predisposición, por ahí uno o dos jugadores que al inicio no se sintonizaban con el tema de esta crisis y de la pandemia Pero hoy por hoy creo que tenemos un grupo unido La dirigencia está trabajando, a pesar de las limitaciones económicas Está trabajando para poner al día, hasta el mes de junio Que una vez que se inicie este torneo, haya la tranquilidad, tanto del plantel de jugadores, técnicos Todos quienes hacen Liga de Puerto Viejo y la dirigencia Estamos con ciertos inconvenientes económicos Pero tenemos la capacidad de poder solucionarlo con honestidad, con responsabilidad Y también con una buena gestión y una autogestión de quienes hacemos Liga de Puerto Viejo El mismo apoyo, lamentablemente ahora no lo vamos a tener en el estadio Tenemos que evitar los banderazos, tenemos que evitar cierto tipo de contactos Que pueden perjudicar a Liga de Puerto Viejo y pueden ser sancionados A los aficionados, ver a Liga de Puerto Viejo desde sus casas, desde la pantalla de televisión Tratar de que apoyen en alguna campaña virtual Que va a servir para buscar algo de recursos económicos Pueden ser entradas virtuales, asistencias virtuales al estadio Ahí ustedes, el departamento de marketing, están trabajando excelente, espectacularmente Y bueno, ahí vamos a necesitar el apoyo de ustedes Simplemente un abrazo inmenso, muchísimas bendiciones En esta crisis tremenda que hemos vivido Realmente necesitamos de la bendición de Dios De esa fe inquebrantable que debemos de tener Y con la esperanza de que todos juntos vamos a salir De esta pandemia, de esta crisis Y que tenemos que en algún momento reencontrarnos En este escenario donde está marcada la U Donde está marcado el escudo de Liga de Puerto Viejo Donde está marcada la bandera de Manaví, la bandera de Puerto Viejo Donde siempre ha sido nuestra casa deportiva Nuestra segunda casa Y queridísimo estadio Rales Tamarindo Así que el reencuentro tiene que ser de la mejor manera Y ojalá que este año Liga de Puerto Viejo Nos pueda dar satisfacciones inmensas Que nos llenen de alegría a todos quienes Queremos y amamos a esta noble institución El año pasado ya conseguimos el ascenso Ahora estamos en la Serie A Lamentablemente todos teníamos la ilusión De ver jugar a Liga contra Barcelona A Merely, a Dequito Con los equipos llamados grandes No va a ser posible este año Solamente nos enfrentamos al del fin y le ganamos 2 a 1 En un clásico que volvía a los años Pero tenemos que quedarnos en casa Ser responsables Y tratar de buscar ese reencuentro Que debe llegar en un momento oportuno Y ahí todos juntos En un gran abrazo Y en un solo grito Viva Liga de Puerto Viejo Volvernos a unir y seguir adelante Con nuestra capiera del año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!